¿Qué gusto saludarles en este nuevo programa, en esta edición de los criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos que dirige nuestro muy querido amigo y muy prestigioso historiador del derecho, doctor Rafael Estrada Michel, y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos con nuestro director ejecutivo, el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos como invitados personajes muy, muy importantes en lo que se refiere al tema que habremos de abordar, que es más allá de los tribunales. Un análisis de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Nos acompaña Enrique Jackson Aguilar, él es secretario general del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, una entidad privada que se ha dedicado desde hace muchos años a esta labor. Y al maestro Fernando Valerio Gutiérrez, actualmente director general del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa. Desde luego que los juzgados y tribunales hoy no son las únicas instancias para resolver los conflictos. El acceso a la justicia tiene ya otras puertas que se están abriendo para resolver los litigios que surgen en nuestra sociedad. Es un placer pues darles también la bienvenida a todos los que nos siguen en esta transmisión y a quienes la verán en el futuro, ya colgada en las redes sociales y particularmente las de nuestra fundación. Esta Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias viene a llenar un vacío, un vacío legal que estaba planteado desde la reforma constitucional de 2009 en donde se incluía en el artículo 17 en párrafo quinto de la propia constitución la posibilidad de la resolución de estos conflictos a través de estos mecanismos alternativos. Y no fue sino hasta el 5 de febrero de 2017 que se reforma la constitución y se otorga en el artículo 73 facultades al Congreso de la Unión para emitir esta ley. Pero no fue sino a través del impulso del Poder Judicial de la Federación a través del Amparo en Revisión 651 de 2022 que en cumplimiento se emitió esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias después de muchos años. Después, el pasado 29 de enero, perdón, 26 de enero, ya se emitió esta ley y está ya en vigor. ¿Qué esperamos de esta ley, mi señor maestro Fernando Valerio? Sí, bueno, ¿qué esperamos de esta ley? Esta ley se hizo, como bien lo dice, magistrado, después de varias iniciativas, de diversos foros, de una aprobación por unanimidad en las cámaras, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, un gran impulso por parte de la senadora Olga María Sánchez Cordero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué esperamos? Precisamente esperamos un piso parejo. Lo platicamos mucho con diversos compañeros, diversos colegas, que no podía ser que hubiera centros de mecanismos o centros de justicia alternativa, institutos públicos, donde hubiera grandes diferencias, donde hubiera un centro que tiene 50 mediadores y un centro que tiene 3 mediadores. Entonces, parte de ello son las bases de esta ley general, de establecer también un registro, un padrón de facilitadores, un registro de las sanciones, donde también, pues bueno, que es lo que se da una certeza jurídica a todos aquellos que acuden a resolver sus conflictos legales. Esto es lo que nosotros esperamos. Vamos a consolidar el Consejo Nacional por ahí del próximo mes, en abril, a propuesta de la presidenta de la Suprema Corte. Se tiene que consolidar el Consejo Nacional para emitir los diversos lineamientos que se van a emitir de capacitación, de certificación, del registro de facilitadores, entre otros. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a mirar precisamente los mecanismos. Los mecanismos alternos no son algo nuevo. Ya en algunos estados llevan más de 20 años. En Ciudad de México va a cumplir 20 años el centro de mediación. Aquí en el estado de Veracruz, como organismo público descentralizado, en junio del año pasado cumplimos 10 años. ¿Cuál es el reto? Es la difusión de estos mecanismos. Es el cambio de paradigmas de los abogados para poder voltear a una justicia eficaz, una justicia rápida, una justicia sencilla, una justicia flexible y evitar el desgaste emocional y el desgaste económico. Eso es lo que podemos esperar siendo muy optimistas. Es bastante ambicioso esta nueva visión que la ley general va a traer, como dice, al piso parejo para homogenizar a todos los estados, para darles unidad, darles de alguna manera criterios tan bien definidos que vayan orientando la función tan importante, una función extrajudicial en donde se van a resolver todos los asuntos que en estas materias, como son la civil, la mercantil, la familia, la escolar, la comunidad, en fin, todos los conflictos que no necesariamente tendrían que llegar al ámbito judicial, que también es uno de los objetivos, ¿no? a la justicia formalizada, una justicia que tiene otro ritmo que el ritmo necesario o el ritmo que vemos en la conflictividad social. Y bueno, yo quisiera preguntarle a don Enrique, ¿cómo van a participar estos centros de arbitraje privados? ¿Cómo es esta figura? Si la justicia es, digamos, gratuita, ¿cómo es que podemos tener centros privados que intervengan en la solución de conflicto? ¿Bajo qué perspectivas? ¿Cómo se prevé ahora en la ley? Claro, señor magistrado, muchas gracias. Un saludo a todos. La intención de esto, de cómo lo veo en la ley que existe actualmente, que se acaba de publicar, como usted bien lo dice, el día 26 de enero, también le voy a puntualizar un punto que me hace mucho ruido en el sentido favorable, porque ya nos están metiendo también como abogados colaboradores. Esa figura está muy interesante, hay que escarbar un poquito el maestro Fernando, por ahí también estuvo viendo el tema y lo estuvimos platicando y demás, y le platico lo de los centros. Los centros privados, nosotros hemos optado por adherirnos a los contratos de un citral y por tener nuestro propio régimen y por tener nuestras propias reglas de operación para que vengan los usuarios y opten por esta justicia que nos aplica el artículo 17 constitucional. Ahora, este enfoque que damos con la mediación, con la conciliación, y ahora que nos nombran también hasta facilitadores privados o públicos, en el entendido de ello, creo que hay que, todavía con ustedes, señor magistrado, con la federación, con los jueces, con los magistrados, hay que platicar esta parte de la ejecución y de cómo es el acceso a la justicia. Nosotros, como tal, en el centro de arbitraje, cuando ponen nuestras cláusulas, la competencia se va directamente con nosotros y renuncian a la competencia del Estado. Todavía ha sido un paradigma con los abogados, con los empresarios, con la sociedad, en tal, en que no creen que poniendo una cláusula arbitral o una cláusula de competencia, llámese mi institución o las demás instituciones que hoy en día estamos en México, como en todo el mundo, todavía en México hay esa parte de incredulidad de decir, pues no, me tiene que decidir un juez o tengo que ir a este lado. Si nosotros con este tipo de foros acercamos lo que es la competencia y vemos que los juzgadores hoy en día, a las resoluciones, en este caso, que emiten los árbitros, que se elevan a cosa de juzgada, que es un laudo, y le damos ese empuje en el sentido de derecho, creo que ya se va a poder despresurizar por esa parte y también el Código Nacional ya marca el procedimiento arbitral, como tal, el nuevo Código de Procedimientos Civiles. Ahora, desde el punto de vista de la ley, que nos habla como abogados colaborativos y yo quisiera enfatizar mucho, pues ya vamos a cambiar la profesión al 100%. Es decir, las nuevas generaciones van a tener, desde mi punto de vista particular y como he escuchado en otros foros a otros expertos en la materia, está cambiando el derecho y está cambiando muy rápido y hay que adecuarnos a él y les pongo un caso particular que como secretario general me vienen a buscar un par de empresarios muy jóvenes y les cuento que su asunto, si se va a litigio porque tienen un contrato, se hace un incumplimiento de un pago muy en específico y vienen a buscar la solución. Yo no puedo entrar porque no está pactada la cláusula arbitral. Les comento que con el sistema de arbitraje se pueden tardar entre seis meses, un año aproximadamente, que el procedimiento es meramente confidencial, tiene sus ventajas y todos los que tenemos en la ley y aparte lo que yo tengo en mis reglamentos. Pero cuando les leo el contrato y me evoco en la competencia, dice, pues, tribunales superiores de tal estado, ahí le digo que más o menos, me dice, ¿cuánto tiempo abogado usted cree que nos podamos tardar? Le dije, mira, te vas a tardar dos o tres años. Recordemos que los jóvenes hoy en día estamos, están acostumbrados, estamos, no sé si ya soy joven o no, estamos acostumbrados a pedir un Uber y llegan tres minutos, a pedir la comida y llegan tres minutos, a contratar un servicio y llega en menos de medio segundo. Entonces, esa parte es lo que yo quería en esta charla con ustedes, señor magistrado, usted es una eminencia en derecho, platicar cómo ve, cómo deslumbra esta parte, también el ver el tema de las soluciones prontas que tenemos que tener para darle el empuje a la ley y con ustedes también, porque los necesitamos muchísimo ustedes, porque en cualquier incumplimiento, ustedes son los que nos ejecutan. Sí, desde luego, el Poder Judicial tiene que, de alguna manera, participar en la ejecución, pero no solamente en la ejecución de los laudos, sino también la revisión y el cumplimiento, del cumplimiento de los principios que rigen estas, digamos, mediaciones, es decir, los principios de neutralidad, de equidad, de voluntariedad, de legalidad. Si se violan estos principios, evidentemente podríamos incluso declarar la nulidad de estos, digamos, instrumentos de resolución de controversias. Es decir, hay una, por eso se habla de que se trata de órganos auxiliares de la administración de justicia, porque desarrollan todo el trámite de los particulares que se acercan y que logran conciliar, pero al final, si no reúne alguno de estos requisitos, por el principio este de legalidad y de vigilancia que debemos ejercer, podríamos determinar la nulidad de estos laudos. Pero bueno, esto es ya en un, se espera que no sea la regla, que la regla sea que haya un consenso, tanto en el desarrollo de las negociaciones o de las pláticas, y que el laudo sea reconocido y aceptado y cumplido de manera espontánea. De eso se trata, porque si no sería solamente retrasar la intervención judicial, y la idea es que no haya intervención judicial. Claro, evidentemente no podríamos eliminarla. Pero hablaba, don Fernando, hablaba del consejo. Este consejo, ¿qué facultades tiene? Ya medio comentó algunas facultades, pero este consejo va a estar integrado por todos los directores generales de los estados. Entonces, va a ser un organismo de carácter normativo, que fijara políticas en ese ámbito. ¿Cuáles serían las funciones de este consejo? Sí, las funciones de este consejo, en efecto, va a estar integrado por los treinta y doce titulares de los centros de mecanismos de los estados, así como también, bueno, por el Poder Judicial Federal, porque, bueno, es sumamente importante, precisamente lo que estamos hablando. Al final, al final, las ejecuciones y o las potenciales nulidades, pues, bueno, recaen en los órganos jurisdiccionales. Sí, es un consejo normativo donde se van a establecer estos lineamientos para decir... Ahorita, por ejemplo, ya estamos trabajando en los temas de... Bueno, estamos viendo las capacitaciones, porque, pues, justo algún compañero director, directora de alguna entidad federativa, comentaba, bueno, tal universidad te está ofertando una capacitación en mecanismos. O sea, sí, nada más que esa oferta no cumple con los requerimientos que yo como centro tengo para poder aceptar esta capacitación y posterior certificación. Entonces, es en estos lineamientos donde vamos a definir este tipo de capacitaciones, donde ya vamos a valer las certificaciones de un mediador que está en un estado, porque esto no estaba todavía contemplado. Es decir, si un mediador que se encontraba en Nuevo León quería venir a hacer mediaciones aquí en Veracruz, pues no valía su certificación. Entonces, ahora, con estos lineamientos, y claro, derivado de la ley general, pues bueno, es que ya va a poder hacer sus mediaciones en la entidad federativa, que van a valer, van a tener ese valor, porque también no hay que perder de vista que precisamente cuando entra el Poder Judicial Federal es a este espectro, ¿no? A que cuando lo haga así, quien esté certificado o incapacitado por este Poder Judicial Federal, bueno, su certificación se le tiene que hacer válida en las diferentes entidades federativas. Para ello es que todo este Consejo Nacional, así es como lo vamos a constituir, sí, vamos a emitir las políticas, también el Registro Nacional de Facilitadores, que es muy importante precisamente lo que se está comentando. ¿Para qué efecto? Bueno, pues para saber que su certificación esté válida, que no sea un facilitador que esté sancionado. Ya en el régimen de responsabilidades también se incluyó en la ley general un apartado de responsabilidades donde entran todos, todos quienes intervienen en la ley general de mecanismos, también son aplicables las sanciones. Entonces es lo que se va a realizar este trabajo derivado de, después de la instalación se tendrán 180 días para la emisión de estos lineamientos. Entonces ya estamos, algunos, bueno, compartiendo trabajos de, bueno, ¿cuál entidad universitaria tú tienes registrada? ¿Qué validez se le da? ¿Cómo es el tratamiento que se da con los organismos privados? Hay estados, es lo que nos referíamos también con Piso Pared, pero había estados que todavía no tenían mediadores privados, que no tenían el tema de los organismos. Este, aquí en Veracruz, por ejemplo, los, quien quiere hacer mediaciones y está certificado, debe estar adscrito a un organismo privado, este, para que los efectos de los convenios que quieran, este, realizar se sancionen y adquieran categoría de causa juzgada, que es un tema también muy importante, sobre todas las mediaciones, ¿no? Que una vez que se lleva a cabo el convenio y se firma, se resuelve el conflicto, este ya adquiere categoría de causa juzgada. Entonces, bueno, el Consejo precisamente se va a reunir para estos efectos, este, tendrá una figura ahí de secretario técnico, o secretaria técnica, este, para efectos de dar cumplimiento a todos estos acuerdos y, pues, que sea algo precisamente ejecutado, ¿no? Que sea, que no sea que solo esté la ley general, como muchas, este, que se aprueban y ahí quedan, sino que esto, de verdad, este, se implemente, se lleve a cabo y, precisamente, pues, esto sea en beneficio de la sociedad, como lo decía, hay altas cargas que tienen los órganos jurisdiccionales, este, sobre todo materia familiar, creo que es la materia número uno, este, en todo el país, entonces, esta despresurización de los órganos jurisdiccionales, pues, se va a ir dando y es parte de lo que el Consejo Nacional, a través de estos lineamientos, pues, bueno, se van a tener estas, este, medidas para poder ejecutar la ley en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, ¿no? Muy, muy bien. y me parece que, justamente, el, el tema normativo ya está, ya tenemos este, este marco jurídico y ahora hay que echarlo a andar, ¿no? Y, y tenemos plazos también para las entidades federativas, tienen un plazo para poder, eh, ya hacer las adaptaciones a sus legislaciones, eh, internas para poderlo hacer. Pero bueno, alrededor de, de, de los, de qué personajes, gira toda esta normativa, don Enrique, eh, hablamos de mediadores, de árbitros, de conciliadores, de negociadores, de facilitadores, ¿podría hacer la clasificación? ¿Y, y cuál sería, este, la, la función de cada uno de ellos? Básicamente, de, de, o sea, todos somos, pues, la nueva ley nos nombra facilitadores. En el Estado de México, por ejemplo, somos la, bueno, yo me incluyo en la primera generación en donde salimos como mediador y conciliador en, en el Estado de México. La nueva ley se dice facilitador. Ahí no entiendo la parte, bueno, si la entiendo en el sentido y abogado colaborativo, que esa es la parte que yo, yo mencionaba. En donde, pues, todos vamos por un, eh, que queremos lograr y, y, y que, y que no nos paramos en el camino, todos los facilitadores, mediadores, eh, no necesariamente tienes que ser abogado, pero, puede ser de otra, de otra rama, este, de, de carrera, y existe ya la carrera de medios alternos, de solución de controles, como carrera, como tal. Es difícil que yo, yo lo, o sea, salvo, eh, entender los conceptos, desde el punto de vista, eh, facilitador, pues, es un tercero imparcial, que te ayuda a la solución de tu conflicto. Llámese árbitro, llámese conciliador, mediador. Pero, si nos empezamos a poner en los conceptos, de, de facilitador, de mediador, de conciliador, desde mi punto de vista, nos vamos a perder, o árbitros, nos vamos a perder, en, en, en lograr una que se, que se haga una paz social, que se concientice, la verdad, el país está pasando por momentos muy difíciles en materia de seguridad, estamos pasando por momentos terribles en, en donde la otra parte, eh, ya es un tema, ya cuando contratas un abogado, por ahí escuché un comentario de un buen amigo, en donde me decía, yo no creo que un domingo, nos levantemos, este, el domingo así muy casual, y digamos, bueno, pues vamos a entregar 25 demandas al Poder Judicial, vístanse hijos, esposa, este, novia, lo que sea, hoy nuestro domingo va a ser ir a entregar unas, unas, este, 25 demandas, porque quiero volverme millonario, o quiero, este, sacar mi estrés, yo no conozco una persona así que lo haga, eh, a pesar de que estén, a pesar de que estén cerrados, pero, si logramos enfatizarnos en un solo concepto, llámese cualquiera, mediador, conciliados, que estamos realmente comprometidos con esta área, medios alternos, solución de controversias, y nos ponemos a platicar entre nosotros, y resolvemos, como tengamos que resolver, ya sea por un, por un laudo, ya sea por una conciliación, ya sea por una mediación, ya sea por lo que sea, y los acuerdos quedan muy firmes, y quedan tan es así, no le voy a llamar un ganar-ganar, pero quedan, logramos pacificar el conflicto, ya sea una mediación, una, una cuestión mercantil, una cuestión contractual, una cuestión familiar, una cuestión de índola que sea, si nos ponemos de acuerdo, logramos esa parte, despresurizaremos el tribunal, yo estoy 100% seguro, segunda parte, los abogados colaborativos que habla la ley, dicen, bueno, es que van a venir con nosotros el mediador, o ellos van a colaborar con nosotros, pero si empiezan a ver, que no hay un tema económico, o un tema, donde no sea un ganar para ellos, para el despacho, para esto, ahí nos vamos a perder un poquito, yo creo que lo interesante, y hablar con el consejo, y hablar con todos los intervinientes, ahora ya en la implementación, sería sentarnos con todos, hablar desde la parte juzgadora, que son ustedes los expertos, desde la parte social, desde la parte de los que nos dedicamos a ello, y tenemos un consenso, en cómo vamos a resolver los consejos, que es pacificar, yo creo que estaríamos del otro lado, señor magistrado, señor Fernando, y los involucrados aquí, que me estén escuchando, a lo mejor estoy un poco emocionado, en la parte de la ley, estoy feliz, yo lo vuelvo a repetir, estoy de fiesta, desde que salió publicada, porque ya llevábamos muchos años, en este tema, hoy en día ya es una realidad, y los criterios solamente, hay que homologarlos, y hay que ir todos, con la misma visión, el mismo concepto, que es una pacificación social, desde mi punto de vista. La sociedad está plagada de conflictos, no todos los conflictos, llegan al ámbito jurisdiccional, y la idea es que muchos de los conflictos, llegaran a esta sede, a estas sedes de mediación, en donde pudieran encontrar alivio, a estas tensiones, que existen, y buscar esta armonía, esta pacificación, dentro de las relaciones sociales. A mí me gustaría, don Fernando, preguntarle, si nos puede compartir, algunos casos, que puede usted, de alguna manera, ejemplificar, en la aplicación, de estos mecanismos alternos, de solución de controversias, y esto toca un tema social, es decir, la gente conoce, estos vías alternas, de no hacerlo, o sea, de no tener un impacto real, que tendríamos que hacer, perdón, ya son muchas preguntas, pero como el tiempo es muy pequeño, quiero aprovechar ahí, en paquete. Sí, bueno, voy a poner dos ejemplos, tal vez lo voy a hablar un poco más, coloquial, este, me tocó, a mí precisamente, este, hace poco, alguna autoridad federal, este, un conflicto, para, para ejemplificarlo, este, de, algunas autoridades locales, donde dice, bueno, es que, yo tengo que recibir un pago, este, yo, porque bueno, este, al final, este, yo me considero servidor público, de este municipio, entonces, pues bueno, este, la otra autoridad le dice, no, pues yo no te puedo dar ese pago, porque si yo te elevo el pago que yo te estoy dando, pues entonces me vas a dejar a mí sin presupuesto, ¿no? Es decir, tú me pagas, este, yo te estoy pagando 500 pesos, tú quieres que te paguen mil pesos, entonces yo no lo puedo hacer, porque entonces eso va a afectar a mi, al, al, al presupuesto que tengo destinado para ciertas acciones, para ciertas obras, para obras sociales, ¿no? Entonces, este, vemos ese tipo de, de, de temas, que como bien lo dice, tal vez, este, eso inicialmente, no está judicializado, no llega a un órgano jurisdiccional, porque, este, ¿cómo lo quieren resolver? Bueno, lo quieren resolver a través de, de ciertas vías, de ciertas, este, autoridades administrativas, que no lo enfocamos en el derecho administrativo, pero bueno, es una de las, de los conflictos sociales, en los cuales, bueno, se, se sientan las, las partes, hablamos, este, utilizamos las técnicas de la mediación, para poder coadyuvar con ellos, y poder resolver este tipo de conflictos, uno de ellos también, bueno, ¿cuáles son los que más se vienen, este, en temas familiares? Está hace poco, este, una señora, este, de, de escasos recursos, este, yo viajé a un municipio, donde no tenemos, este, representación, está lejos, está, desde aquí de la capital, nos queda más de tres horas, este, viajamos porque hicimos un módulo itinerante, de difusión, de los servicios, este, también ahí, no hay un, no hay, este, como no es cabecera distrital, no hay un juzgado, entonces, este, la señora dice, oiga, este, pues yo quiero que el papá de mi hijo, pues reconozca a mi hijo, este, yo, este, ¿qué puedo hacer? Porque, bueno, este, no puedo pagar un abogado, este, requiero de esto, entonces, es, en, en esta colaboración, o sea, casos, que yo digo, eso es un caso real, este, que no sé, que pasó, que me tocó a mí verificar, eh, fuera de, la cabecera distrital, lejos, que son personas que no tienen recursos, pues, para moverse ni siquiera a un, a donde está la sede de un juzgado, tampoco tienen los recursos para pagar un abogado, y entonces, este, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en una colaboración con el ayuntamiento, decimos, bueno, los casos que tú vayas teniendo, este, obviamente con una capacitación, a sus agentes y subagentes municipales, a, este, Instituto Municipal de la Mujer, a, este, jurídico del ayuntamiento, ¿por qué? Porque son la primera autoridad, con quien la población tiene, el acercamiento, entonces, este, pues, muchas veces, este, quieren que le resuelvan conflictos, vecinales también, de que si la vecina de arriba, le tira el agua a la de abajo, ¿no? O sea, que son temas, como lo dice usted, Max Traor, no son, este, no llegan a juzgados, este, problemas de las, este, de, de, de los, en los condominios, de que el, el que es este dueño del espacio uno, del estacionamiento, ya no lo respetó, y el del tres estacionó ahí, y luego llegó, le rayó el coche, entonces, todo ese conflicto empieza a escalar, y puede llegar hasta a convertirse en algún delito, ¿no? Entonces, este, ese tipo de, 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 de casos, este, los tenemos, entramos a resolvernos con una colaboración interinstitucional, este, con una capacitación a las autoridades municipales, y nos movemos, nos movemos hasta el municipio que, que requiera, este, vemos este tipo de, de, de casos donde, bueno, quiere que haya un reconocimiento del hijo, este, si se puede hacer, se puede hacer porque, bueno, así hay la voluntad, y él obviamente sabe que es, este, el papá del niño, pues, bueno, este tipo de, de conflictos son los que resolvemos, los cuales, este, llegamos con, con esto a la, a la población, este, y disculpe, si me fue la, la, la otra pregunta. La, la otra era, justamente, cómo se difundían, los servicios, de estos centros de mediación, eh, de qué manera se hace saber a la gente, que tiene al alcance, esta, este medio, para resolver esta conflictiva, no una conflictiva, que está afectando su estilo de vida, su calidad de vida, y que los están enfrentando, de manera muy seria, a, a, a esta, a esta conflictividad, no, y, y, por ejemplo, también preguntar ahí, este, cuántos asuntos resuelve, el, el centro que usted dirige, no. Ok, sí, bueno, este, cómo, cómo lo hacemos, pues, ahora las, este, benditas redes sociales, este, a través de ello, bueno, este, tenemos ahí, este, pues, ahora sí que, eh, optimizando los recursos, eh, con los cuales contamos, podemos, este, nos hacemos, este, llegar de, de algunos, este, infografías, eh, lo hacemos así, como también con pláticas con universidades, porque desde ahí, bueno, entonces ya empezamos, digo, también no perder de vista aprovechando ahí, les damos clase de mediación escolar, también que es algo muy importante, es una materia que ha estado por ahí dejada, y ahorita está retomándose mucho, la mediación escolar, eh, este, lo hacemos también a través de, bueno, el acercamiento con las autoridades municipales, a través de convenios de colaboración interinstitucional, y es, este, pues, como, como nosotros llegamos a, a, a la población, tomando en cuenta que, bueno, no todo mundo tiene acceso a las redes sociales, no todo mundo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos así, moviéndonos para allá, este, en las universidades, porque, bueno, es el, todos los estudiantes, como hace rato lo decía el maestro Enrique, y ahora con la ley general, no está, este, cooptado a que un facilitador tenga que ser licenciado en derecho con título y cédula, ya ahora lo deja a que tenga licenciatura, con su título y cédula, pero licenciatura ya lo abre a muchas otras disciplinas, este, y en el caso, bueno, nosotros, el año pasado, resolvimos, seis mil trescientos convenios que ya alcanzaron la categoría de cosa juzgada, y que ya no llegaron a los juzgados, este, estos seis mil trescientos convenios, este, del, del cien por ciento de, de, de asuntos que nos llegan, un ochenta por ciento, este, se resuelven, en, en las sesiones de mediación, y, bueno, este, todos ellos en el seguimiento, pues, tienen esa ejecución de manera inmediata, tenemos que ahí, eh, el, el porcentaje más alto se da en materia familiar, el que le sigue se da en temas, este, de, este, mediación, de conflictos vecinales, de respeto mutuo, este, materia mercantil, civil, arrendamientos, este, y materia penal, la más poca, porque, bueno, esa deriva de que el Código Nacional, porcentaje de estos penales, pues, el juez de control, cuando advierte que haya un acuerdo reparatorio, lo envía con nosotros, este, y es así como lo vamos a, pues, ser viendo. Muchas gracias, don Fernando. Oiga, don Enrique, a ver, platíquenos, ¿cuál es el proceso típico de, de mediación, de acuerdo con, eh, esta, esta ley? El proceso típico de la, de la ley, y bueno, la, la, la intención de esto es entregar la carta invitación, igual en el estado de México, así lo marca, este, como la estamos haciendo a hoy en día, es mandar una invitación para que vengan las partes a, este, escucharnos, hacer todo, todo el trabajo y, y ver la problemática y resolverla de fondo. Recordemos que tú es voluntario, entonces, desde el centro, eh, donde yo lo hacía, eh, donde yo pertenezco actualmente, igual siempre hemos hecho esa parte, esa parte humana de ir a entregar las cartas, invitaciones, platicar con ellos al momento de la entrega, yo como secretario general, no, como no aplico un tema de imparcialidad, porque cuando llegan a nuestro centro, ya están los mediadores privados, eh, digo, perdón, los mediadores o los árbitros, o en este caso los conciliadores, yo esa parte de, 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 de platicar con ellos, ya sea por honorario, sea por bono, eh, vamos a dejar un poco la parte económica, pero a lo mejor la parte de sensibilidad y decirles, oye, traes un conflicto, eh, vecinal, traes un conflicto de un incumplimiento del pago, traes esto, traes lo, ¿por qué no te acercas y lo resolvemos por un medio alterno de solución de controversias? Me ha funcionado el 50 por ciento de las veces, eh, esa sensibilidad que yo hago en el sentido del empresario, de la, del condominio, de todo esto, pero todavía están un poco escépticos en esa parte. Por eso me encantó la nueva ley, en donde dice, bueno, vamos a colaborar todos, como lo comentó el maestro Fernando, te dice, bueno, vamos a colaborar todos, pero si quisiera yo ver una línea en donde, en donde, como usted bien lo dice, pactar las, las etapas, o pactar el cómo, eh, con las redes sociales, este, cómo lograr pacificación social en ese aspecto. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a entregar la invitación, me dicen, sí, claro, le fascina la idea, pero el primo es abogado, pero el, o el tío, o lo que sea, o contratan a un abogado, le piden una opinión, y dicen, no, espérate, mejor vámonos a juicio, o espérate a que hasta nos demanden. Entonces, ya se perdió todo la, el concepto de pacificación, desde mi punto de vista, en mi experiencia. Entonces, de ahí, el, el, la ley es muy clara, la ley viene en el sentido de que va a haber el consejo, a los nosotros, como medio, nos van a dar esta capacitación, eh, o, o a las personas interesadas, nos dan la capacitación para, para efecto de pacificación social, y como yo lo veo, yo tengo mi propio ordenamiento y mi propia ley para mediar o conciliar en, en el ámbito privado, y obviamente el reglamento de arbitraje. Pero si no, eh, logramos con ustedes el, el, el tema con el consent, con el Consejo Nacional, con los mediadores que hoy estamos involucrados, este, eh, yo como secretario general, hay también varios, varios secretarios generales, esa pacificación, pues no lo veo, eh, que vayamos a, a, a lograr, despresurizar el tribunal, que a lo mejor despresurizarlo es un, es un mal término, vamos a hacer esa pacificación de, de la sociedad. ¿Cómo ve el magistrado? No, pues, eh, eh, los, eh, estos facilitadores, pues tienen una gran misión, una gran misión que es justamente llevar de la mano a quienes tienen un conflicto para poder acercarse y generar acuerdos que sean satisfactorios entre ellas y poder lograr este convenio. En esta conclusión del asunto del convenio del convenio que también puede ser de un laudo arbitral, ¿no? Entonces debe tener una cierta sensibilidad, una, una cierta habilidades particulares para poderlo hacer. eh, 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 regresando con don Fernando, ¿cómo, cuál es la personalidad, eh, que debe tener, eh, me refiero a una personalidad, de acuerdo al perfil, habilidades, conocimientos, destrezas, que deben tener, este, estos mediadores, o estos facilitadores, o, eh, árbitros. Sí, eh, bueno, es, pero. Al que es distinto de lo que hace un juez, porque un juez es de estricto derecho, y un juez está recibiendo las diversas instancias de las partes, las evalúa conforme, esas narrativas, conforme a pruebas. Pero aquí creo que es una justicia desformalizada, más sensible, más, eh, cercana a la gente, y que, y, y desde luego requiere otro tipo de habilidades que no tiene el juez. Así es, magistrado, este, sin duda, este, más allá de, de las técnicas, y del, y del estudio que deba de tener, como bien lo dice, eh, debe tener estas cualidades, eh, cualidades, eh, que se dan, eh, como persona, eh, una empatía, eh, tener esta, una escucha activa, eh, la tolerancia, el poder, eh, generar, el poder de tener la habilidad de generar el diálogo, generar, eh, el, el conflicto, eh, desescale. Entonces, eh, son, son parte primordial, que, que se va dando en las sesiones de mediación, que, una de las, de las cualidades principales, bueno, es la paciencia y la facilidad de comunicarse, eh, eso es, este, primordial, eh, la, la facilidad para la comunicación, eh, eh, la escucha activa, precisamente, la empatía, eh, quiero decir, empático, y también, este, tener, eh, una cualidad de decir, bueno, si yo, este, me siento identificado con este caso, este, la honestidad, la honestidad de, de excusarse del, del, del caso, este, eso es un, bueno, parte de las cualidades que, que debe traer un mediador, este, porque, pues, como bien lo dice, estamos aquí hablando de una justicia sensible, donde están, eh, los involucrados cara a cara, y el mediador, que bueno, es un tercero, imparcial, neutral, es quien debe de coadyuvar, a que se, lleve a cabo el diálogo, entonces, sí, es muy importante, este, esta tolerancia, esta paciencia, esta escucha activa, de ser empático, este, porque, de no hacerlo así, pues bueno, este, podría ser los efectos totalmente adversos, de lo que busca precisamente la mediación. Y de, de ser parte de la solución, se vuelve parte del conflicto. ¿Por qué parte del conflicto? Se ve que efectivamente hay un, un nivel muy alto de, de, de éxito, seis mil trescientos, convenios ya celebrados, pues habla de una efectividad, de una eficacia, ¿no? En, en la resolución de conflictos, que quizá no hubieran llegado a la, a la vía judicial, se hubieran quedado como rencores sociales, ahí entre las partes, ¿no? Puede, puede ocurrir. Pero, a ver, yo quisiera hacer un ejercicio, así como premonitorio, ¿no? Que, que, en, en este mundo, y un, en un mundo ideal, de que la ley, ya tenemos la ley, ya tenemos las instituciones, este, ahora, ¿qué necesitamos para el desarrollo de, 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 de la ley? ¿Y cómo nos veremos en, en unos años? ¿Y qué barreras podríamos encontrar para obstaculizar este, este progreso? Don Enrique, ¿qué, qué, qué visión tiene al respecto del futuro de esta, de esta ley? ¿Y cómo, cómo nos vemos? Claro, una visión ideal, pero realista, ¿no? No, no ilusa. Y, y esta misma pregunta yo le voy a hacer también a, a don Fernando. Pues, yo lo veo muy, o sea, la verdad es que se ha luchado mucho por esto, los centros están agarrando, este, un impulso, a, de nivel social, ya la gente los está conociendo, pero, a ver, si me lo, lo pregunta así, voy a contestar. Yo lo veo, a lo mejor desde el punto de vista, eh, de que he trabajado toda la vida en medios alternos, es, ha sido mi, mi área de, de, que me encanta. Yo entré a esta parte por un tema de pacificación social, y por sí tratar de desproporizar los, los, los tribunales por temas personales, porque la carga de trabajo es inmensa, en, en, en tribunal no hay forma, que, que hoy en día a ustedes, eh, como juzgadores le den la atención, eh, específica, y resolver el conflicto, desde la parte de, de resolución de conflicto, y resolver el problema desde las entrañas, para que ya no vuelva a, eh, hacer un tema, eh, social. ¿Cómo lo veo? Muy prometedor con esta ley, ¿cómo lo veo alentador? ¿Cómo lo veo que, eh, las nuevas generaciones lo van a ver, de, desde una manera, antes yo decía, me decían todos los que yo conocía, me decían, es que esto es el futuro, hoy ya es el presente, solamente hay que marcar las bases con consejo, con ustedes, poder judicial, con, con la sociedad, marcar unas reglas del juego que no se rompan, como un partido de fútbol, pues ya sabemos que si se sale la pelota, pues es tiro de esquina, o sea, reglas muy definidas, y así lograr, ese, esa pacificación social, y lo veo yo con muy buen aguro, como un buen futuro, siempre y cuando, este, realmente, los expertos en la materia, en la, en la materia de, de pacificación, y expertos en la materia, en la parte jurídica, es decir, que no, 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 no salgamos con cosas extraordinarias, en donde, ustedes mismos digan, no lo puedo pasar, por ningún motivo, o sea, este, o sea, vendieron el terreno, sí, pero es que se lo regaló, no, 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 cosas lógicas, jurídicas, que el abogado lo sabe, el abogado, por, por ciencia, por, por lógica, por su, por su experiencia, y por su especialidad, en materia civil, en materia contractual, en materia de esto, que el contrato no vaya con unas cláusulas, que ni siquiera son, ni de las partes, ni son de estricto derecho, ni, eh, hagan sentido, en un aspecto legal, no, y que las demás áreas, las demás, como lo comentó el maestro Fernando Valeo, ya se abrió, los medios alternos se abrieron a cualquier licenciatura, está perfecto, no, no hay ningún problema, nos van a ayudar, al contrario, pacificar esto, y, con esos, con esas vertientes, yo digo que esto sería, este, mi señor magistrado, un sueño para mí, pero lo quiero ver, eh, una realidad, y lo quiero ver una realidad, porque pues realmente ha costado mucho tiempo, mucho trabajo, este, eh, todo esto, de todos los involucrados, y de los que se van a involucrar, y todos los días es poner un crédito de arena, para que podamos lograr, y llegar al estado perfecto, que realista, que sería, tener muchos centros de mediación privados, coadyuvando con los centros estatales, coadyuvando con el estado, y hoy en día, y hoy en día, la nueva ley, eh, que vienen los centros federales, el centro federal, perdón, que a su vez, nos capaciten como, mini centros federales, privados, como lo estamos haciendo, en el estado de México, cada quien va a tener su centro, eh, van a poder trabajar, y los mediadores se van a inscribir a nosotros, y nosotros vamos a darle, eh, ese, esa calidad de cosas, bueno, no nosotros, el, 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 el centro de justicia alternativa del estado de México, pero con la ayuda de nosotros, para qué, para que no se sature, y entonces ya no, ya no volteemos, y digamos que no avanza la justicia, ahora, de la parte de pacificadores, porque llevan cien convenios diarios, o sea, se van a volver a saturar, entonces vamos a ver el cuello botella, y ahora van a estar saturados, tanto los tribunales, de, eh, los tribunales normales, de las demandas típicas, que ellos conocen, más aparte, el centro de justicia, y ahora, los juzgados, aquí se hablaba, el estado de México, que sería un gran acierto, de un, de un juzgado de ejecución, ahí lo dejo sobre la mesa, si vale la pena, poner juzgados de ejecución, especializados en materia, de convenio de mediación, desde mi punto de vista, sería una, o sea, sería lo, lo, lo más justo, y lo más especializado, que podríamos hacer, pero, ahí sí no me quiero meter, en esos temas, y ojalá y los pongan, nada más lo suelto por ahí, señor magistrado. No, pues, sí, es muy buena propuesta, yo creo que, las estadísticas van a hablar, si, si es necesario, seguramente se va a crear, un, un órgano de esa naturaleza, esperemos que no, que, que todo mundo cumpla, de manera espontánea, si, don Fernando, ¿cómo ve el futuro? Bueno, presente, este, con las dificultades, y, y el futuro, cómo se viene? Sí, el, el presidente, como, como ya, por ahí lo había comentado, usted, magistrado, este, por ahí, también, este, el maestro Enrique, bueno, este, que es, la, la propia ley general, digo, lo normativo, ya está, ya también, este, también las entidades federativas, este, se tiene un año para armonizar, en caso de que la entidad federativa no armonice, bueno, entra la, la ley general, este, esto es, bueno, pues, para poder, este, precisamente, darle ese inicio, no, dar esa entrada a la ley, este, por ahí también, bueno, ya, está, hay una parte donde establece el término para las, este, para la revisión y la sanción por parte de los organismos públicos al tema de la, de la facilitación o el convenio que lleva a cabo el, el facilitador privado, este, creo que es, es muy necesario precisamente este tipo, este tipo de diálogos, este, este, que van a difundir los mecanismos que, en el cual haya una, mesas de trabajo, este, cambio de paradigmas, donde participe, tanto poder judicial federal, como poderes judiciales de los estados, como facilitadores privados, facilitadores públicos, porque, esa es, es la forma en la que creo que va a, a, este, a tener éxito la ley, este, este cambio de paradigmas, porque, por ahí, platicando con alguna amistad, este, me decía, este, sí, pero, por ejemplo, si yo llego a ser juez, y este, y ustedes me mandan un convenio, y si a mí no me parece, y yo soy juez, este, pues, este, pido que vengan a ratificar, oye, aunque ya tenga categoría de cosas juzgadas, sí, no importa, yo pido que vengan y lo ratifiquen, entonces, precisamente, ese tipo de paradigmas, son los que hay que romper, para, para poder, este, para que esta ley tenga éxito, para que como centros, este, podamos coadyuvar, como lo dije en un inicio, ese piso parejo, esa, este, esos lineamientos, donde se vayan, este, trabajando, para que todos vayamos trabajando, en ese mismo sentido, y en ese conjunto, este, por ahí, bueno, pues, también es, es el tema, ¿no? este, los, algunos, este, de, bueno, ahora, facilitadores, como se va a denominar, este, lo que platicaba, este, maestro Enrique, por ahí alguien fue, que también dijo esa opción, dice, bueno, pues, tendríamos que ahora ser juzgados de ejecución, este, de mecanismos, ¿no? Porque entonces, si no, vamos a tener, este, una, una alta carga, todos, y pues, va a, va a quedar ahí, ¿no? Entonces, este, creo que esas son las bases que tienen que, que sentarse, darle mucha difusión a los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque, pues digo, estamos hablando que había más de 20 años estados, otros que llevan 10, otros que llevan 15, otros llevan poco, tres años, sin embargo, pues, aún llevando tanto tiempo hay gente que nunca había escuchado de los mecanismos, ¿no? Entonces, sí es parte importante la difusión de ellos para que tengan éxito, este, sentarse, ver también, bueno, el criterio, por ahí también en la, en la ley hubo, hay dos, este, dos votos particulares, este, también, pues, para los temas de materia familiar, ¿no? que si, si bien es cierto que se apertura a diversas, este, disciplinas, no lo restringe a que sea un licenciado en derecho, este, sí restringe a que, quien sea titular del centro público de mecanismos, sí deba tener, sí deba ser licenciado en derecho con su título y cédula, para poder ejercer, este, precisamente, porque cuando hablamos de temas en materia familiar, pues, bueno, hay temas que, este, sí tienen que ser, este, verificados, y, pues, también la sanción de los convenios, ¿no? También tiene que ser verificado, entonces, creo que, si se da esta sinergia entre todas las autoridades, se puede, eh, lograr un éxito total de una cultura de paz. Una cultura de paz, esa expresión es muy, muy profunda, eh, que además se, se inserta muy bien en lo que podríamos también denominar esto, o que se denomina la justicia cotidiana, una, una justicia accesible, cercana, y que resuelve los problemas inmediatos de, de, de la gente en, en todos estos ámbitos. Ahora, viendo hacia el ámbito internacional, eh, qué, qué experiencias tenemos, eh, qué, en qué países se han, eh, adoptado estos mecanismos alternos de solución de controversias, y qué podríamos, qué enseñanzas podríamos adaptar en nuestro medio. Eh, Enrique, don Enrique. Gracias, señor magistrado. La verdad es que en Estados Unidos, en Estados Unidos, en otros países está esa cultura, porque el juicio es demasiado caro. debido a lo de ello, el, el llegar a, llegar a instancias judiciales, llegar a instancias, por ejemplo, la, la, la misma corte de Nueva York, por ahí tuve un, un caso, en el sentido, lo, lo vi, lo estudié un poquitito. Es muy difícil llegar a la, a las instancias por el tema de recursos. A mí me encantaba esa parte, y por eso decidí, este, impulsar la materia de arbitraje, eh, porque realmente en cualquier, en cualquier país, se va adelantado un poco en el sentido, valor económico, nunca te es favorable costear un, un, un juicio. En México, no sé por qué no se ha adoptado esa parte, si tenemos inversión de cualquier parte del mundo, eh, eh, los despachos, eh, han optado también por poner cláusulas arbitrales. La materia internacional es un tema, sasazo, eh, no, no sé por qué también no estamos inscritos en, 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 en la convención de, de Singapur, y bueno, vienen varios factores en donde, eh, no entiendo por qué México, eh, como tal, la pacificación, será porque será gatruita, gratuita la justicia, pienso y a lo mejor y sí, y dos, también hay que ver un poco desde la perspectiva de cuando ya se enojan o las partes tienen ahí un tema personal, pues ya es, perdón la palabra, pero es donde tope, ¿no? Es lo que se dice así, este, en el, en el, en el ámbito. Entonces, yo pienso, eh, si adoptamos esas, que no son nada malas, ¿no? las, las partes de donde llegas, los despachos en Estados Unidos, en, en tal parte, en tal parte de, de otra, de materia internacional, tienen sus propias salas de mediación, o sus propios, este, abogados, especialistas, ¿no? ahí vemos la, la serie muy famosa de Netflix, este, en donde antes de llegar a cualquier caso, quieren negociar los asuntos, se ponen, se hacen, eh, videollamadas, se hacen, eh, en, en, en el sentido de las oficinas, en esos despachos, lograr el acuerdo, yo entiendo por qué aquí no podríamos hacer ese tipo de cosas, esa sensibilidad, ese tipo de, 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 de juntas, de reuniones, con, tanto con el empresario, como que también con el abogado, el abogado también, el, el abogado también, desde mi perspectiva personal, y eso lo comparto, es, no quieren negociar, quieren llegar, a negociar, ya cuando está muy adelante, el, el conflicto, o, el, la etapa procesal, que es un desgaste, este, para las partes, impresionante, hablando de cualquier materia, pero, ya cuando ya, este, tienen la etapa procesal, muy, muy adelantada, es cuando se quieren sentar a negociar, y te piden, X cantidad, o, X, X cosa, para, para desistirse, o, 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 que ya el juez ya sanciona, entonces, se vuelve un tema, desde el punto de vista irracional, en México, no sé por qué no funciona, creo que sería un, 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 un gran debate, esa parte, yo lo he visto en, en muchos lados, en donde negociamos desde antes, en donde me han invitado, a, 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 a la parte de Latinoamérica, en donde países más chiquitos, negocian luego, luego, y no está esa parte de, de pelear, y de buscar el conflicto, y de, y de, y de, y de hacerle, y los abogados venden, a ver cómo le hacemos el sí, para que te pague más, o para que te pida una disculpa, o para que esto, no, 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 mejor vamos a buscar la solución, la entregamos, la sancionamos en un convenio de mediación, muy bien, y que las partes queden realmente felices con ese convenio, y que no se vaya a ejecución, que eso es lo más importante, y de lo que yo siempre digo, o sea, no vamos a la ejecución, vamos a, a cerrar lo confidencial, cada parte se lleva a su convenio de mediación, y lo guarda, y se sienta satisfecha de las soluciones, y de los acuerdos que tomaron, en ese convenio, conscientemente, una con el, una con el corazón, y otra con la mente, para no seguir con más conflictos, y contratar a un abogado ahora en materia de ejecución, eso es una, es algo personal, creo que me exigí un poco la respuesta, pero, este, esa es mi temática, y es la que yo pienso que nos puede resultar, a nivel, de traerlo a lo internacional, a lo nacional, aquí al país. Me parece que, ahí el tema vuelve a ser una cuestión, de índole cultural, la cultura de la paz, parece que los abogados, no estamos formados, en la cultura de la paz, sino en la cultura del litigio, en toda nuestra formación, lo que nos están diciendo, es que hay que buscar, resolver el litigio, pero a veces creando el litigio, entonces, me parece que, cuando se habla de la formación, en esta cultura de la paz, derivado de la solución alternativa, de los conflictos, tiene una dosis muy, muy grande, de empatía, pero también, de responsabilidad social, y no utilizar, incluso, los medios judiciales, como medios de presión, para poder lograr, mejores condiciones, para un convenio, entonces, pero bueno, don Fernando, ¿cómo ve usted, las experiencias internacionales, y cómo podemos adaptar, esas experiencias, a nuestro país? Sí, precisamente, este, en una, en un intercambio, que tuvimos, este, académico, nos, platicaban, en la ciudad de Boston, Estados Unidos, este, por sus, normas, este, en tema de mediación, resolvían, más de veinte mil, veintitrés mil convenios, este, que fueron resueltos, a través, de mecanismos, de mediaciones, de negociaciones, se dieron, entonces, este, bueno, eso, da un parte agua, ¿no? Que, este, es un tema cultural, precisamente, este, como usted lo acaba de decir, magistrado, creo que, sí estamos enfocados, mucho en el, en el tema del, este, desde las clases de derecho procesal, este, aquí hay un RIN, este, aquí hay dos partes, aquí es como un box, está uno, está el otro, y, este, y uno es el referí, ¿no? Y entonces, ya tú vas, le vas diciendo, ¿no? Este, ese creo que ha sido, la, la, la formación que muchos, este, hemos tenido desde, desde la universidad, creo que parte, este, importante, del, del ámbito internacional, sería retomar, que desde las, este, universidades, este, algunas universidades tienen, ya la licenciatura, en medios alternativos, otras tienen materias, en medios alternativos, otras tienen especialidades, como diplomados, maestrías, doctorado, este, en mecanismos, eh, creo que desde ahí, este, es parte importante, este, algo que, que por ahí no, no hemos mencionado, pero que, que es parte, por ejemplo, nosotros sí llevamos a cabo, algunas mediaciones a distancia, este, tanto con otras entidades federativas, así como con, este, autoridades, este, que han intervenido, de, sobre todo Estados Unidos, de Norteamérica, entonces, este, qué es decir, por qué, bueno, porque, porque sí traen el tema, esa, esa experiencia internacional, el arbitraje que se da también, bueno, este, hacia Sudamérica, este, en Chile, este, es uno de los países que también trae mucho el tema del mecanismo, este, creo que se puede retomar, desde la cultura, desde cómo, desde que en la universidad, podamos, este, coadyuvar, para establecer materias, de mecanismos alternativos, licenciaturas, que vayan enfocadas precisamente al trabajo que va relacionado con la función del facilitador, este, donde se desarrollen las técnicas, pero también las cualidades, este, creo que es importante, y, y fíjese que por ahí estamos, este, algún, un tema que le metieron muy importante a la ley general, la justicia terapéutica, la justicia, este, este, vaya, este, fundamental, este, justicia restaurativa, que se da también en materia familiar, por ejemplo, Italia, trae este, este tipo de, de justicia restaurativa, porque aquí lo estamos enfocando siempre en penal, sin embargo, ya por ahí, bueno, Estado de México es uno de los que va muy adelantado, en, en este tipo de justicia, este, creo que desde ahí, podríamos, este, iniciar en este cambio de paradigmas, para precisamente, eh, tomar de, de, de la, del tema internacional, la cultura de paz. Ciertamente, y creo que todos los esfuerzos están yendo para allá, se está advirtiendo que, eh, la judicialización no es la solución definitiva, hay otras intermedias, todavía más efectivas, más satisfactorias, menos costosas, como también se dijo, menos laboriosas, menos formalizadas, eh, pues, ya estamos llegando a la conclusión, eh, de este, de este programa, eh, aquí hay una participación de, de, la profesora Luján, nos dice, ¿cómo hacer cuando un padre, eh, solo reconoció a una niña, y nunca cumplió en catorce años, sus potestades obligatorias, y además la hija no quiere, ni el apellido, eh, practica voleibol profesional, y no puede salir del país, porque no hay cómo conseguir, que firme el permiso, de, de la menor, eh, muchas gracias, bueno, yo, no, yo no soy especialista, en, en esta, en mediación, pero le diría que se acerque a un centro, de mediación, seguramente, ahí habrán de apoyarla, para, eh, generar una solución, conforme a estos principios, de, de esta, de esta, eh, forma, de, de obtener justicia, de la pacificación, y de la cultura, de la paz. Eh, yo quisiera, ahora, este, antes de concluir el, el programa, pues, pedirle a nuestro director general, de la revista, Tiempo de Derechos, Don Rafael Estaba Michel, que si nos quiere hacer, eh, el favor de, darnos unas palabras, cometer más preguntas, o, o, expresarse, en este. Don Luis, la verdad es que es un tema, en el que creo que todas, las personas de buena voluntad, en el país, que también las hay, y muchas, por desgracia, de mala, pero las personas de buena voluntad, tenemos que estar, eh, integradísimos, en esfuerzos de excelencia, como los que nos acaban de mostrar, para mí, ha sido un programa, realmente muy revelador, de que las cosas se pueden hacer bien, y en plazos no tan largos, como para, excesivas transiciones, que nada más afectan más, eh, a los derechos humanos, enhorabuena, como siempre, una mesa de excelencia, no tenemos como agradecerle, a Don Luis Vega Ramírez, toda su gentileza, cuando es anfitrión, de, de personajes, de tan alta talla, intelectual, y si me lo permiten, también moral, ética, una enorme responsabilidad, en un sentido de, de, eh, concreción, del bien posible, así es que, pues va mi abrazo, eh, muy, muy fuerte para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Estrada Michel, y ahora a nuestro director ejecutivo de la fundación, doctor César Ruiz, sus palabras, por favor, siempre esperadas. Muchísimas gracias, Don Luis Vega, pues me uno a, a lo que dice Don Rafael Estrada Michel, un programa extraordinario, encima, eh, como bien decían, en el, en el preámbulo de la reunión, pues estamos para celebrar, porque es la culminación, en el inicio de un, de un proyecto que esperamos traiga mejor, eh, justicia más pronta a las personas. Eh, yo, quisiera, eh, si me permite hacer un par de preguntas, que, que, por favor, que me quede un poco más claro este tema. Eh, en algún momento mencionan ustedes, mencionaron ustedes que esto no se, no es realmente, a diferencia de los jueces, el trabajo de ustedes no es de estricto derecho. Eh, entonces a mí me cabe esta pregunta. Eh, ciertamente ustedes lo que están tratando es resolver un conflicto, sin embargo, juegan de todos modos un rol esencial, o tienen que renunciar las partes a principios como, por ejemplo, el interés superior de la infancia, o, o este tipo de principios que están diseñados para que no queden desventajas, personas o grupos vulnerables, sería mi, mi primer pregunta, o ustedes también están obligados a seguir esos principios, aún incluso, sobre todo las personas que no son abogadas, cómo se capacitan en estos temas. Y, y otra pregunta que tengo es, ¿cuál es el objetivo, o cuál sería su guía u objetivo principal en la resolución de un conflicto? Pensando, por ejemplo, en la repara, en materia penal, pues, ya hoy todos sabemos que no se trata de buscar el castigo a la persona, sino la reparación del daño a la víctima, que ese es el objetivo central de todos estos medios alternativos de solución de controversias que ofrece el Código Nacional de Procedimientos Penales. en materia civil, ¿cuál sería el objetivo primordial? Terminar el proceso lo más pronto posible, una reparación económica para una parte afectada, que se haya, que se haga, pues, justicia en el fondo, ¿cuál sería ese el primer, este, ¿cuál sería el objetivo principal que buscarían ustedes como mediadores, o varía de caso a caso, siendo la materia civil tan amplia también? Este, y el tercero que tengo es, hablábamos de, de la imparcialidad, por ejemplo, y, pero también hablábamos de la experiencia americana, yo he tenido la oportunidad de estar en algún par de mediaciones en Estados Unidos, y, y lo que, este, una cosa, una cuestión que me llamó mucho la atención también, es que, el mediador se siente y dice, a ver, en este caso, realmente, A contra B, A va y, te va a llevar a juicio, y, y prácticamente lo va a ganar, entonces, B, tienes, A, tienes esta opción, o sea, si vas a ganar 100 pesos, ofrece, acepta una oferta de, de 80, y B, te estás ahorrando 20, más todos los gastos del juicio, y a diferencia, como bien decían ustedes de México, el tiempo es dinero, entonces, es más valió un mal arreglo que un buen pleito, y eso incentiva a ambas partes a negociar, pero, pero hacia el mediador, no, sí, no tomar partido, pero sí ser muy franco en la parte de decir, en este caso, la razón está de este lado, entonces, el que no tiene razón, tienes que ser más flexible a la hora de, de, de entrar a esta negociación, y saber qué vas a ofrecer, y que estás dispuesto a acceder. En México, ¿cómo funciona eso? O sea, nada más se sientan y dicen que las partes, eh, negocien los términos que ellos consideran, o ustedes pueden intervenir diciendo, sabes que, en este caso, tú tienes un mayor margen de, de negociación que, que, que esta otra persona, o tú, por favor, y acéptalo, porque si no, te puede ir peor en caso que se vayan a juicio, ¿cómo funcionaría? Serían mis tres preguntas, muchísimas gracias de nuevo a los tres, y este, disculpen por abusar de su tiempo. ¿Quién desea contestar, don Fernando, Enrique? Don Fernando, bien. Don Fernando. Sí, ok, bueno, este, respecto del tema de los acuerdos reparatorios, y bueno, también, este, recordemos que, en los temas ya, enfocados a la mediación, conciliación, y justicia restaurativa, este, también se promueven, bueno, pues este, hay una figura por ahí, son los círculos de paz, que el acuerdo reparatorio, este, no nada más, se da, en el tema económico, sino que el acuerdo reparatorio, tomando en conciencia, que, una de las funciones que tienen los centros de mecanismos alternos de solución de conflictos, es, precisamente, la cultura de paz, es restablecer las emociones, este, es restablecer las emociones, entonces, en estos temas de acuerdos reparatorios, nosotros tratamos, no solamente de que se haga el tema del acuerdo reparatorio, que el juez de control, porque, bueno, en materia penal, pues si lo, lo envía el juez de control, este, para que, este, él observa que hay una, una potencialidad de acuerdo reparatorio, entonces, lo envía, este, y, este, para que se lleve a cabo, sí, pero nada, no nada más es sobre el tema del acuerdo reparatorio, en la materia económica, tomando en cuenta que, este, no, por ejemplo, la violencia, pues no es mediable, ¿va? Este, hay, este, hay ciertas, este, materias, en las cuales la mediación, pues no entra, ¿va? Como en la violencia, como en los, este, delitos graves, este, tipificados en el artículo 19 constitucional, entonces, pero donde sí, la reparación del daño, no solamente la hacemos en, en la materia económica, sino que esta reparación, también tratamos de reestructurar, eh, las emociones, para, precisamente, coadyuvar con la reestructuración del tejido social, en tema de justicia restaurativa, este, porque es primordial, primordial, este, precisamente este fomento de la cultura de paz, en el caso de, de, decía ahí la, la, la opinión, pues no, este, o sea, precisamente el, el mediador, bueno, cuando inicia, hace un encuadre, este encuadre, es poner las reglas sobre la mesa, de cómo va a ser el diálogo, este, sí tomando en cuenta que hay, como lo dije, hay, hay, este, el tema de mediación, conciliación, si, si de mediación, este, estamos viendo que, bueno, las partes, eh, quieren, que sí se participe, de una manera proactiva, ya en una forma de conciliación, recordamos, el conciliador, si puede ya, este, establecerles, eh, pues tanto como un punto de vista, no, pero sí como establecerles puntos de acuerdo, de decirles, bueno, estás de acuerdo en esto, 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 esto y esto, si estás de acuerdo en pagar, este, los ochenta mil pesos que le debes en, en tres exhibiciones, este, para, este, evitar que se genere un, un interés mayor, y entonces lo vas pagando en tal, tal y tal forma, recordando que, bueno, son las vertientes, este, como mediador, como conciliador, sí da la opción, la norma, de poder, este, ya establecer los acuerdos, en el caso, eh, del interés superior del honor, si hay normas mínimas, que, bueno, normas que se deben de, de cumplir, este, si las cumplimos nosotros, este, tomando en cuenta que, este, si actualmente como está en el estado, aquí sí todos, este, son los mediadores, certificados que están adscritos al centro público, pues sí todos son licenciados en derecho, este, porque si nos lo marca la ley, eh, y, este, y para efectos de, el manejo de emociones, eh, también tenemos auxiliares de otras disciplinas, como los, son los psicólogos, este, porque, bueno, pues es muy importante, porque cuando llegan, este, las partes en el conflicto, llegan en un nivel de alteración, muy, muy elevado, entonces tratamos precisamente, de que, el, el psicólogo, al ser un experto, en el manejo, de los sentimientos, y de las emociones, sea quien, pueda coadyuvar, para poder, este, iniciar la premediación, y posteriormente, ya la mediación, que ya viene, a ver si con la firma del convenio, pues la lleva a cabo el mediador, este, entonces, bueno, digo, este, a grosso modo, creo que es lo que, puedo, este, responder rápidamente. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Pues, ¿algo que agregar, don Enrique? No, pues muy bien definido, o sea, la intención es, el, el tema es, nada más para concluir, desde mi punto de vista, es, la mediación, eh, no podemos, de ninguna forma, eh, orientar, a las partes, a un, a una solución, es escucharlas activamente, nada más que con, con ese tema de capacitación, o ese tema que nos han, nos han, nos han dado en las capacitaciones diversas, que hemos tomado, o con la experiencia, de alguno es, la escucha activa, lograr, que ellos lleguen a ese punto de encuentro, en donde llegar al acuerdo, y, este, en síntesis, lo que vuelvo a repetir, es que su convenio salga, en las especificaciones, que ellos deseen, las partes, y, cumplirlo a cabalidad, nada más es eso, y, y, y también con esa tranquilidad, que las partes se quedan, que me ha tocado mucho, que es la parte de confidencialidad, flexibilidad, toda esa parte, pero el rubro más importante, para mí, y que yo he escuchado, que, que, que las partes están muy conformes, es, está bien, pero no quiero que se entere mi hermano, que le dije a mi hermana, correcto, tú tienes la ventaja, esto y lo otro, licenciado, queda confidencial, porque mi hermano, si no, si va ahí, me va a pegar, entonces ya vamos a venir ahora, por otro, otro problema, porque le dije a mi hermana, que tal, y tal, y tal, digo, esto es confidencial, sin ningún problema, este, si usted no lo divulga, y su hermana no lo divulga, nadie tiene por qué saberlo, y esa tranquilidad, y esa paz, con la que se van, en generar el acuerdo, y firmarlo, de verdad, es invaluable, uno como comprofesionista, y las partes. Muchas gracias, muy amable, pues yo nada más agregaría, que ya cuando, en sede judicial, cuando se va a determinar, la ejecución de un convenio, de un laudo, lo primero que tiene que hacerse, por parte del órgano jurisdiccional, es revisar, que no haya violación, a derechos humanos, y desde luego, la inobservancia, de derechos, de los niños, niñas, adolescentes, o de cualquier, persona, del grupo vulnerable, o de los grupos vulnerables, si está, violado su derecho, pues ese convenio, definitivamente, será declarado nulo. Bien, pues, sin duda, hemos navegado, a través de la, de la esencia, y los desafíos, de esta ley general, de, de mecanismos alternativos, de solución de controversias, descubrimos, no solamente su impacto actual, sino también, estamos vislumbrando, un potencial, efecto transformador, de la justicia, una justicia, más cercana, más sensible, decíamos, más, al alcance, de la gente, de todos los que tenemos conflictos, sin necesidad de acudir, a los órganos jurisdiccionales, formalizados, en, en nombre de, de la fundación, Aguirre Azuela, Chávez, Jauregui, y, desde luego, de la revista, Tiempo de Derechos, y, les, otorgamos a nuestros, muy queridos, invitados, estos reconocimientos, que es, a través de, este reconocimiento, a Enrique Jackson Aguilar, por su excelente participación, como componente, en el programa, de los criterios, del poder judicial, con el tema, más allá, de los tribunales, un análisis, de la ley general, de mecanismos, alternativos, de solución, de controversias, lo firman, don César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo, de nuestra fundación, y de, el doctor Rafael, Estrada Michel, director ejecutivo, de la revista, Tiempo de Derechos, muchas gracias, igualmente, para, nuestro invitado, don Fernando Valerio Gutiérrez, que, enseguida, aparece en pantalla, esta, su, su reconocimiento, y que se les hará llegar, oportunamente, hasta su, hasta su domicilio, aquí, aquí lo, está, cargándose, en la pantalla, para, como muestra, de nuestro, reconocimiento, y nuestra, nuestro afecto, y desde luego, nuestro agradecimiento, ahí va, el internet siempre, nos juega bromas, pero bueno, creo que no, no está saliendo, pero, pero sí está, bueno, dos para Enrique Jackson, bueno, pues, yo quiero agradecer, a ustedes, haber participado, en este programa, y también, aquí ya está, es para Fernando, Valerio Gutiérrez, igualmente, este reconocimiento, por su participación, en este programa, muchísimas gracias, muy amables, y sobre todo, a ustedes, que nos siguen, en estos programas, de los criterios, del poder judicial, de la revista, tiempo de derechos, y nos vemos, en la próxima edición, y nos podrán consultar, y ver nuevamente, a través, de las redes sociales, de la fundación, muchísimas gracias, muy buenas noches, y hasta pronto, muchísimas gracias, que nos holidays, y nos vemos. Gracias por ver el video.